El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el jueves a los países occidentales que se abstengan de autorizar a Ucrania usar su armamento de largo alcance contra objetivos en Rusia. Es su involucramiento directo, esto cambiaría la esencia y naturaleza del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, de Europa, Estados Unidos, están en guerra con Rusia. Ucrania, confrontada desde febrero de 2022 a una invasión rusa, pide flexibilizar las restricciones de uso de los misiles británicos Storm Shadow y estadounidenses ATACMs, con alcances de cientos de kilómetros que le permitirían golpear centros logísticos y aeródromos desde donde despegan los bombarderos rusos. Los retrasos en el proceso para usar estas armas, que por cierto, están cortas en suministro. La posibilidad de usarlas contra objetivos militares en la Federación rusa. El retraso de este proceso lleva a Rusia a mover estos objetivos militares más adentro en territorio ruso. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, discutió el jueves en Polonia, un país miembro de la OTAN, los pedidos de ayuda militar de Ucrania. Blinken prometió tratar con urgencia esos reclamos e indicó que la cuestión será abordada el viernes en Washington por el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer. Hasta ahora, Estados Unidos no autorizó a Kiev a atacar con sus armas de largo alcance objetivos en Rusia, por temor a una escalada bélica.